Hola, soy Sandra Benayim, compartiendo vida. Shana Tovao Metuka y a propósito de Rosh Hashanah, vamos a hacer una meditación. Por favor, siéntate de la manera más cómoda para ti y cierra los ojos. Con tus ojos cerrados, siente tu cuerpo y lo relajas. Permites que tu pelvis, tus piernas se suelten. La columna, los brazos, la cabeza, el cuello, el rostro se suelten. Trae la atención a tu respiración lenta y profunda todo el tiempo por la nariz. Llenando de manera completa todas tus cavidades. Inhalas, expandes la pelvis, el abdomen, las lumbares, el pecho, los hombros, la garganta y exhalas soltando. Y ahora trae la atención al centro del cerebro. Gira tus ojos suavemente a mirar el centro del cerebro. Y piensa en este momento un aspecto de tu vida que quieras manifestar, que quieras crear, que quieras volver una realidad. Y piénsalo de una manera positiva, como si ya fuera una realidad en tu vida. Por ejemplo, si quieres salud, estar sano o sana, podrías pensar, soy salud, soy bienestar, mi cuerpo resplandece, completamente sano. Entonces piensa en ese aspecto de tu vida que quieres manifestar. Y ahora lo siembras en el centro de tu cerebro como si fuera una semilla. La vas a sembrar ahí en el centro de tu cerebro. Ya sabes, una afirmación, una frase corta, como si ya fuera una realidad en tu vida. La siembras en el centro del cerebro. Y ahora giras tus ojos a mirar en el centro del cerebro. Y ahora la repites en tu mente. Y mientras la repites, vas a sentir con todo tu cuerpo. Vas a tener todas las sensaciones en tu cuerpo manifestando esa realidad. Cómo se siente, en dónde sientes ese aspecto de tu vida ya hecho una realidad en ti. Siente cómo caminas. Y entonces visualiza, visualiza cómo caminas teniendo ese aspecto en tu vida. Cómo hablas, cómo te relacionas, cómo eres. Y visualízalo, imagínalo. Mientras te lo repites, lo vives con cada célula de tu cerebro. Deja eso. Y ahora quédate simplemente observando el centro de tu cerebro. Sintiendo la manifestación de las sensaciones en tu cuerpo. Notando el flujo de tu respiración. Y desde el centro de tu cerebro, sueltas. Esa resolución, ese deseo, lo sueltas al universo. Lo entregas al universo. Ahora imagina que desde el universo, por el tope de tu cabeza, entra ese aspecto de tu vida. Se aloja ahí en el centro del cerebro. Lo creas. Con toda tu actitud. Con toda tu disposición. Y desde ahí, permites que empiece a bajar por tu cuerpo. Permites llenar tu torso con esta creación. Manifestarlo desde tu emoción. Permites que llene tus brazos y tus piernas. Para volver la acción. Y vuelves a sentir en ti, como es vivir esa realidad. Vivir esa realidad que has creado desde tu mente. Desde tus emociones. Y desde tus acciones. ¿Cómo se siente en ti? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? Ahora simplemente vuelve a traer la atención a tu respiración. Vuelve a traer la atención al centro de tu cerebro. En esa semilla que sembraste en el centro de tu cerebro. Y manteniendo ese foco en ti. Cuando esté bien para ti, abre los ojos. Shana Tovah. Soy Sandra Benahim, compartiendo vida.